Bueno, pues voy a ir resumiendo las últimas novedades en el frente mientras esperamos esto. Básicamente, bueno, pues la dinámica continúa siendo la de las últimas semanas, meses. Continúan los avances rusos en varios puntos del frente. En estos últimos días hemos tenido básicamente tres novedades. Por un lado, los rusos han entrado al sur, bueno, primero, en el sector de Abdita, por especificar de dónde estamos hablando, los rusos han entrado finalmente en la última localidad de esa primera línea defensiva después de Abdita, que es Semenitka, han entrado desde el sur. Al mismo tiempo, en esa zona también han avanzado significativamente en Verdici, tomando la parte del norte del pueblo y en dos campos al norte de esa localidad. Y, bueno, también han continuado haciendo un cierto avance hacia el oeste desde Tonenque, desde la zona de Tonenque-Severne, que ha unido con los avances que se están dando en la zona de Bodiane, en el sur. Y esa zona continúa habiendo unos avances más o menos continuos, lentos, mucho más lentos de los que eran originalmente, por supuesto. Pero no. A una anécdica general de avance en la zona. Luego tenemos más al sur, en el sector de Nuevo Miquelica, bueno, dentro de la propia Nuevo Miquelica, que ya el más del 50% de la localidad está en manos de las tropas rusas. Hoy están hablando del 55%. Poco a poco van avanzando en la misma. No ha habido nuevos avances desde la zona norte, desde la zona de Lleda. Eso es algo que esperábamos anteriormente, pero bueno, por ahora no se está produciendo. Y luego el tercer punto significativo a mencionar es el de la zona del sector de Bakhmut, en la zona de Artenipsk, donde los rusos han terminado de expulsar a las tropas ucranianas de Ivanipske, esta localidad al oeste de Bakhmut, y han hecho nuevos avances en la zona de Budanipsk, en esa localidad algo más al norte, y se han ido acercando a ese primer barrio de la periferia oriental de Chesigyar. En general tenemos esas tres zonas con pequeños avances en los últimos días. Y aparte de eso, creo que lo único que me parece así un poco que mencionar, Ucrania continúa reprendiendo ataques en muchas otras zonas. Es importante que ahí se mantiene la línea defensiva ucraniana en otros puntos de frente, porque a pesar de que estos son los tres puntos, no ha habido avances, no ha habido cambios territoriales, pero combates sigue habiendo como ha ocurrido tradicionalmente por todo el frente. Y la gran novedad que quizá podremos incluir es que en las últimas semanas, especialmente a partir de esa incursión que hubo en el Oblast de Belgorod, por parte de estas fuerzas asociadas con el Frente Ucraniano, se han intensificado enormemente los bombardeos rusos a lo largo de toda la frontera. Las regiones completas de Sumy y Kharkov, a lo largo de toda la frontera con Rusia, han sido intensamente bombardeadas en estas últimas semanas. Y esto nos lleva a plantear, bueno, lo que pone el propio titular de este directo, porque se está plantando seriamente la posibilidad de que Rusia vaya a lanzar una nueva ofensiva sobre Kharkov, sobre la ciudad de Kharkov. Y, de hecho, Ucrania ya ha dado varios pasos de evacuar población, primero en el rayón de Kupians, que está al este del río Donetsk. Básicamente, toda esa zona fronteriza al este del río Donetsk. Y ahora se está rumoreando, aunque todavía no ha ocurrido, que vayan a haber una orden de evacuación genial de todas las localidades en el zona fronteriza, de 20 kilómetros de fronteriza. Por ahora, como digo, no se ha confirmado, simplemente un rumor, pero es significativo. Aparte de esto, creo que lo más destacable que podríamos mencionar ha sido que se han vuelto a producir ataques, tanto de, se ha intensificado la campaña aérea, creo que esto probablemente ya lo comentaría a los compañeros en Ucrania, pero, mencionamos igualmente, se ha intensificado la campaña aérea rusa, está afectando significativamente a la infraestructura eléctrica ucraniana, que han subido apagones importantes, tanto en Kharkov como en Odessa como en Denis Pupetrov. Y, lo otro que quería mencionar, bueno, este ataque con misiles que hubo contra Kiev, que supuestamente retenía el objetivo Lesbu, en el servicio de inteligencia, crisis y seguridad nacional, perdón, de Ucrania, y, bueno, también, pues, por dar también un poco el mes de parte de Ucrania, por darles algo que a lo mismo se sugerió hace que mala, esta mañana se ha producido el derribo de un cazar ruso en la centro de Sebastopol, que parece ser que ha sido un incidente de Fuego Amigo, y también hemos tenido un ataque, un nuevo ataque con drones y misiles contra la flota rusa del Magnegro, que supuestamente, aunque no hay imágenes conclusivas, como sí ha habido otras veces, así que lo cojo un poco con pinzas, contra otro de esos buques de desembarco clase Ropucha que tienen los rusos en el zona. Y, bueno, pues, una vez planteado esto, que es como esas últimas novedades, esa situación en el frente, yo creo que vamos a hablar de esa gran especulación que está habiendo ahora en prensa, que es Rusia va a lanzar una gran, lo que se dice ahora mismo en prensa, Rusia va a lanzar una gran ofensiva en mayo-junio, lo ha dicho Zelensky, lo han estado diciendo anteriormente varios medios occidentales, sobre todo también algunos bloggers rusos y demás, el gobierno ruso no, pero el resto, digamos, el resto de la esfera informativa en torno a Ucrania sí, y que dónde será y cuál será el objetivo de la misma. Como plantea el título de este streaming, ya hemos dicho, el principal objetivo que se habla es, y con esto, pues, te cedo a palabra, Pablo, añádelo, si se apropiere. Sí. Bueno, muchas gracias, Jorge, por todo este resumen del frente. Ya veis que no hay grandes avances, evidentemente, pero bueno, lo que hay yo creo que hay que contarlo, y todo queda también es, bueno, a la vista, en función de si hay esta gran ofensiva o no. Yo creo que la ofensiva, la hipótesis de la ofensiva en Harcourt, creo que lo hemos hablado ya tantas veces aquí, ya le hemos anunciado diciendo que, bueno, hemos analizado que era una posibilidad muy plasible, valga la redundancia, viendo, pues bueno, ese despliegue de tropas o esa concentración de tropas que parecía que estaban diciendo que había los ucranianos, y bueno, y algo se ha podido ver, ¿no? Creo que había una noticia de Forbes de hace ya meses diciendo que los rusos habían desplegado, creo que eran 100.000 soldados, cientos de tanques, mil sistemas de artillería aproximadamente, o cientos de artillería, en la zona, ¿no? Que al final eso era, bueno, señal de que podía estar preparándose algo, y sobre todo después de la toma de Avdivka, pues bueno, buscar una presa mayor, sobre todo en un contexto en el que a Ucrania le faltan las municiones y los humanos, ¿no? Sabiendo que, que si de verdad hay un paquete de ayuda a Ucrania, recientemente, pues ese tipo, ese paquete militar, pues no tardará semanas, digamos, en tener efecto, incluso meses en el campo de batalla, además de que, bueno, que para que cuando haya una movilización general de Ucrania, Que se habla de 500.000 soldados, o incluso más, pues igual le faltará todavía un tiempo para que se materialice, ¿no? Por tanto, ahora es la ventana de oportunidad para los rusos en un, bueno, en un contexto de iniciativa estratégica y de mayor implicación en recursos, que tiene más recursos, tanto humanos como militares, y es el mejor, ¿no? Escenario ahora mismo. En sentido, la hipótesis que siempre nos hemos marcado con la ofensiva, la ofensiva Kharkov, era la recuperación de Kupiansk, ¿no? De este enclave que se perdió allá por septiembre, ¿sí? Septiembre de 2022, y sería, pues bueno, por lo menos mantener la frontera nuevamente en el río Oskil y recuperar ese emplazamiento estratégico, ¿no? De Kupiansk, y bueno, y digamos que también no solamente en un sentido estratégico militar, ¿no? De esta zona es importante, sino también a un nivel político, en el sentido de que una de las grandes hazañas o grandes victorias ucranianas, pues te la estoy básicamente volviendo en contra o la estoy dando la vuelta con una nueva ofensiva, ¿no? Que también juega ahí el papel portaganguístico y político, ¿no? Queda por ver, evidentemente, primero, si se ocurre tal ofensiva, aunque todos los indicios lo indican, ¿no? Y luego queda por ver si los rusos son capaces de realizar este tipo de operaciones y de una manera con éxito, ¿no? No sé si quieres comentar tú algo, Jorge, o también comentar que, bueno, que podéis dejar nuestras puestas preguntas y nosotros las respondemos. Ah, bueno, y aparte de hecho, para decir que, creo que no lo hemos mencionado antes, pero que después de esto tendréis ese bloque sobre la situación entre Argentina y Colombia. Creo que no lo hemos dicho. No sé si me has visto y si lo he dicho. Sí, lo he comentado yo. Lo he comentado yo al principio. Ah, no pasa nada. Tenía cabeza un poco a la novedad. Bueno, pues lo único que recomendaría de primera es que quiero señalar que no está hablando la gente solo de una ofensiva de Kharkov no se está pensando solo en esa posibilidad de volver a Kupiansk. Hay gente, o sea, hay gente en la prensa se está hablando de, efectivamente, y lo que ha querido dar a entender, yo entiendo también, Zelensky de algo mucho más ambicioso, de no Kupiansk, de ir a Kharkov Ciudad. Hay gente que está hablando de ir a por Kharkov Ciudad. Que a mí me parece muy distante, desde luego. O sea, me parece como, siempre hemos hablado, Esa toma de la zona este del río Skir, ese avance de Kupiansk hacia el sur, volver a avanzar sobre el imán, todo eso que ya hemos hablado un millón de veces en los últimos, qué sé yo, ocho meses al menos. que eso es el, digamos, lo más manido, pero también hay muchos rumores sobre la posibilidad de la apertura de un nuevo frente al oeste de los Kinsk dentro de Kharkov, o de un intento de Ancensumi, o en general otras presiones, unos ataques distintos y de mayor escala. De hecho, eso es mucha parte de la especulación, hay mucho temor a lo que pueda pasar. Y en relación con esto también podemos hablar un poco cómo esa narrativa, esa narrativa que estamos escuchando estos últimos días, vinculando el atentado de Moscú con los servicios de inteligencia ucranianos, los servicios ucranianos en términos de la retórica rusa. Y como yo, bueno, desde el primer momento tenemos el hecho de cómo se pueda vincular ambos hechos. El hecho de que Rusia pueda utilizar el trágico suceso de Moscú para galvanizar a la población más en el esfuerzo bélico contra Ucrania. Y esto podría, digamos, dar un nuevo impulso a ese esfuerzo bélico ruso que por ahora, como vemos, se continúa siendo una lenta máquina que erosiona, ganando a mucho coste el terreno en Ucrania, pero que quizá podría verse con eso, con un nuevo impulso que hará lanzar una nueva gran ofensiva. ¿Tú qué opinas sobre todo esto, Pablo? Yo creo, como he dicho antes, que la ventana de oportunidad para Rusia está ahí. Es decir, que yo creo que no hay ahora mismo mejor momento para, por una parte, para atacar en un sentido militar, es decir, parece que Rusia tiene la iniciativa, y luego en un momento político en el que, pues, digamos que hay cierto nerviosismo, en tanto, bueno, en cierto no, hay bastante nerviosismo, tanto en Europa, pero también en Estados Unidos, sobre el desarrollo de la guerra y lo que es necesario o no para seguir apoyando a Ucrania, ¿no? Los mensajes que están mandando los líderes europeos en muchos casos es el de que quizá a lo mejor un alarmismo en cuanto al desarrollo de la guerra, ¿no? de decir Rusia es capaz de hacer colapsar a Ucrania y por tanto hay que rearmarse y enviar mayor capacidad de mayor ayuda a Ucrania. Pero bueno, quizás que dentro de ese alarmismo, yo marcaría en muchos casos por esos mensajes apocalípticos de Rusia intentando invadir el este de Europa, me refiero a Polonia, a los bálticos, etcétera, puede que haya cierta verdad de un cierto temor a que Ucrania o una parte o un frente de Ucrania colapse, y eso puede ser debido a la situación mala situación del ejército ucraniano y es algo que puede explotar el ejército ruso que hace bueno, creo que es desde el principio de la invasión que no ha hecho una ofensiva a gran escala con éxito por así decirlo con avances rápidos todo se ha basado en las mayores victorias que han obtenido más allá del principio de la invasión porque no me refiero al avance de relámpago en el sur de Ucrania a batallas de desgaste tanto en Bakhmut como en Abdizka e incluso en Mariupol asedios largos y costosos pero no con grandes digamos incursiones dentro del terreno y esto a lo mejor sí que sería digamos un golpe de efecto bastante grande también sabemos que la industria de militar rusa está a todo tren se sabe por los datos occidentales y por lo que estamos viendo sobre el terreno y también está la cuestión de que está siendo apoyado por envíos de Corea del Norte Irán y incluso apoyo no tan directo pero también apoyo importante de China por tanto yo creo que ahora mismo es el mejor momento para Rusia para poder realizar esta ofensiva porque a lo mejor en un futuro quizás la situación mala en Ucrania o quizás pueda hacer que se llegue a un esfuerzo europeo para rearmar más a Ucrania o incluso Estados Unidos en un último coletazo apruebe antes de las elecciones de noviembre apruebe a lo mejor no el paquete pero un apoyo mucho mayor de lo que ha estado enviando en los últimos meses porque recordemos que creo que hace desde verano aproximadamente que Estados Unidos no envía un gran paquete de ayuda a Ucrania por tanto ahora es el yo creo que es el momento idóneo para Rusia para intentar probar si es capaz de realizar una ofensiva a gran escala Yo creo que esa es la gran pregunta la gran pregunta y la gran expectativa vamos a ver una ofensiva a gran escala como la que intentó hacer Ucrania en el pasado este año pero de Rusia esa es la gran duda el gran debate que hay y eso lleva a la segunda pregunta si ocurre ¿dónde? ¿en Zaporizia? ¿en Jarkov? ¿en Kupiansk? o en algún otro lugar del frente que no se esté considerando tanto ese gran debate esa gran especulación que bueno por el momento el grueso de las opiniones gira en torno a Jarkov de un modo u otro pero también un apunte respecto a esto yo creo que ya yo creo que ya es una ventaja para Rusia en contraposición a Ucrania de que no sepamos dónde va a realizar la mencionada ofensiva porque solamente hay que recordar que como tú has comentado la ofensiva a gran escala de Ucrania se sabía dónde iba a ser desde hacía meses porque porque lo habían dicho los propios ucranianos aparte de los occidentales pero los ucranianos fueron los primeros en decirlo o de los primeros en decirlo aparte de luego pues evidentemente los libros occidentales y claro ya el factor sorpresa es muy importante y eso se lo han quitado y yo creo que los rusos pueden ser capaces de por lo menos de tener el factor sorpresa en un primer momento y no yo tampoco descartaría de que primero hubiese un ataque digamos de sorpresa ¿no? intento de de distraer en otro frente para luego atacar en el otro que dice que tampoco es algo que que sea nuevo pero bueno ya tienen esa ventaja los rusos de que no de que hay un nerviosismo y de que hay una bueno pues una confusión respecto a dónde pueden atacar yo creo que eso ya eso es bastante relevante y ya supone una ventaja respecto a Ucrania el año pasado o si va a ver ofensiva incluso desde luego sí desde luego es una es una es una clara ventaja el no haberte pasado cuatro meses a bumbo y a platillo diciendo te aquí prepárate porque vamos a tocar hasta aquí es indudablemente una ventaja que tienen los rusos ahora bien lo importante es si pueden en qué condiciones lanzar un ofensivo a gran escala hay dudas razonables en mi opinión en ese respecto sobre porque otras cosas también no ocurre porque los rusos han mejorado mucho su offset hay mucho menos visibilidad del movimiento de tropas rusas dentro de Rusia que recordemos que al principio de la guerra y los meses anteriores al desayuno de la guerra vayamos vídeos de trenes con ventajos rusos día sí y día también yo creo que lo más probable me mantengo en la misma línea de lo que es esa desigualización de ventajas si hay una gran ofensiva será probablemente en la zona norte de Kharkov pero precisamente por ser lo más evidente quizás a donde no ocurre esa sensación nunca es toda muy despertada desde luego yo descartaría lo que nos han preguntado antes por el chat el tema de si Odessa que si Kersh o nada más yo creo que no estamos en ese punto de la guerra ahora mismo yo eso me parece me sorprendería enormemente lo digo aquí no sé que me la juego en ese sentido pero no creo que sea el caso y lo más probable es eso o un intento de apertura de un nuevo frente más al norte en general o esa presión en uno de estos puntos clave como es Kupians todo se verá el mantra de esta guerra ya veremos ya veremos como evolucionan las cosas ya veremos que pasa después ya veremos que son capaces bueno nos preguntan ya tenemos pocas preguntas y vamos a ir irla sacando nos preguntaban por un lado si creemos que va a volver a haber un ataque a Kherson entiendo Kherson Cidad que yo como bueno se me ha tocado decir pero desde luego yo en esta etapa de la guerra lo creo en un futuro pues no sé futuro no me atrevo a decirte no va a pasar pienso que si los rusos vuelven a cruzar el Nieper será para una ofensión mucho mayor de la que se hizo en su momento en Kherson serán unas condiciones muy distintas pero lo veo distante del tiempo yo desde luego no creo que si ocurra sea este aunque quien sabe pueden pasar muchas cosas en los nueve meses que quedan luego bueno Pablo tú qué opinas de eso respecto bueno yo creo que yo también estoy de acuerdo con ello porque al final una operación anfibia porque se requerió una operación anfibia de desembarco en el otro lado del Nieper es una operación terriblemente compleja y yo creo que los rusos aún están a etapas muy anteriores para poder realizar eso yo creo que aún no eso todo es una operación anfibia y luego además consolidar esa operación anfibia más allá de eso es verdad que supuestamente en el anuncio reciente de Soigu del ministro de defensa ruso sobre una mayor ampliación de las fuerzas armadas bastante mayor de hecho mencionaba que iba a crear una flotilla fluvial de cara de embarcaciones del Nieper que puede ser una pista pero claro eso de cara a que se pueda de que vaya a cumplirse a lo mejor se cumple para el año que viene por tanto es un escenario ya que es lejano yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido no veo ahora mismo que sea una posibilidad y yo creo que sería un gasto de recursos y una apuesta demasiado arriesgada y que no le veo sentido sinceramente nos preguntan también sobre esto si los franceses no querían desplegarse a la hora del Nieper es una de las cosas que se ha hablado es una de las cosas que se han mencionado pero aún el despliegue de tropas europeas todavía estaría yo bueno no sé si lo he dicho alguna vez aquí públicamente pero por eso os lo digo yo estoy seguro de que el año que viene sobre estas fechas habrá tropas de algún país de la Unión Europea en Ucrania más allá de las que ya hay que ya hay en forma de voluntarios en forma de asesores técnicos de varias formas pero yo creo que habrá un despliegue público por así decirlo de tropas de países de la Unión Europea en el año de la Unión Europea en principio de 2025 finales de 2024 y que esto es prácticamente inevitable en este momento y quién y con qué mandato con qué misión hay ya en el momento porque creo que hay mucha una manícola de posibilidades muy amplia y depende mucho de las circunstancias de cómo estén las cosas para con entonces pero y bueno al final también lo que una de las explicaciones de este discurso de Macron y de diversos bueno líderes europeos es que los líderes europeos están preparando para la opinión pública para cuando llegue la decisión que no sea una decisión repentina sino una cuestión que quede digamos en el imaginario público para que digamos que no suponga un shock para sociedades puede ser una de las razones que también pues bueno pues afirmarían que la posibilidad de ese despliegue de tropas para lo que viene además hay que tener en cuenta que un despliegue de tropas de este tipo que entiendo que se haría en miles de soldados es una tarea logística bastante grande a la que los europeos no estamos prácticamente ni preparados por decirlo así ni y va a tardar mucho tiempo por tanto si tal decisión se toma llevará su tiempo seguramente por todo además por todo lo que implica bueno nos volven a preguntar sobre y cómo va últimamente la proporción de bajas yo creo que ya lo hemos explicado muchas veces que es muy complicado saberlo por no decir que es prácticamente imposible y que y los que afirman que bueno que Rusia supera en bajas a Ucrania de 3 a 1 2 a 1 o viceversa pues yo creo que no yo creo que no que no son datos que de verdad que se puedan saber al final es mucho mucho tiene que ver mucho más con las sensaciones vamos yo sinceramente no no sabría decirte yo opino simplemente que las bajas son altas y ya está yo no tengo tampoco una opinión firme sobre esto siempre pienso que las cifras de bajas son uno de los temas más delicados una de las informaciones más delicadas en el curso de la guerra es algo que sobre que se hace mucha propaganda es algo sobre lo que se hace tanto para abjena como propia y me parece que es algo que hasta que no termine el conflicto ya pasa un tiempo verdaderamente no sabremos el nivel de las mismas que hay o sea eso es un trabajo que en mejores casos puede hacer inteligencia de cada país y hacer solo especulaciones por lo tanto yo lo que haga hacer un análisis si quiero hacerlo seriamente no me atrevo a dar un aspecto porque no me atrevo no creo tener los conocimientos necesarios para ello más preguntas que nos habéis si bueno quería simplemente aprovechar aunque no es verdad que no no he agradecido todavía a todos los que se han suscrito que es verdad que están suscribiendo unas cuantas gente que Mansito por ejemplo con Prime Gamesys que es una suscripción de nivel 1 que ya sabéis que nos viene mejor que tiene más beneficios para nosotros que una Prime pero bueno que a Prime también evidentemente nos ayuda y que hace viable este proyecto teniendo en cuenta además que es Jueves Santo que es fiesta y bueno estamos aquí dando el callo hablando de Atrovia Internacional y de Ucrania así que así que eso que nada que muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito y que a ver si podemos acercarnos a ese objetivo de 680 y terminar bien la Semana Santa evidentemente que pues bueno así para tener más felicidad y más y más ayuda para poder seguir adelante con este proyecto al que queremos tanto ¿Preguntas querías? Sí nos preguntan ¿Podría pasar a Russia en Kharkov lo que le pasó a Ucranianza a Policia? Poder puede no lo descarto pero hay dos factores que marcarían la diferencia primero la falta de preparación al menos que nosotros hayamos podido ver de las líneas defensivas ucranianas entre otras cosas por el esa duda de por dónde podría pasar esa ofensiva y por otro la ventaja aérea que tienen los rusos sobre todo en la zona de la frente esos son los dos grandes factores que podrían marcar una diferencia con esto no digo que una ofensiva sería exitosa solo digo que esos dos factores diferentes que podrían alterar cuál sería la resolución de dicha ofensiva pero nuevamente especular sobre la misma es muy difícil exactamente a ver probarían ir de nuevo a Kiev se entiende que los rusos yo creo que ahora mismo igual que hemos comentado el caso de Odessa o Gerson el escenario hipotético de Kiev yo creo que queda muy lejano y dado los mensajes que se han enviado desde Europa parece ser una línea bastante roja la cuestión de Kiev por tanto yo ahora mismo no lo veo un escenario plausible ni al corto ni al medio plazo y ya veremos al largo porque yo creo que yo opino que es una línea roja que tiene Occidente en este caso ¿hasta cuánto tiempo creéis que está dispuesto a Rusia a alargar la guerra en tiempo? es una pregunta un poco yo siempre hemos sido de la firma de digamos defensa del hecho de que a esta guerra todavía le queda con suerte el año que viene terminará lo dudo pero tal como está pues yo ahora mismo lo dudo posiblemente se prolonga hasta 2026 o 2027 más allá de eso no lo vería más allá de eso ya no lo vería pero hasta 2026 o incluso 2027 la idea vale sigo para adelante para adelante venga vale la idea de que me queda después de escucharos durante meses y leer prensa occidental es que Ucrania no debería tener con qué defenderse y aún así no han construido defensas detrás de Avdyska los rusos avanzan pero a un ritmo muy lento y a un coste altísimo ¿qué está fallando aquí? a ver por un lado hay que entender varias cosas por un lado defensas hay defensas están construyendo lo que yo planteaba antes no era así defensas en antenas absolutas es en un complejo de defensas tan denso y tan bien estructurado esto lo dice todo el mundo como el que construyeron los rusos en el frente de policía eso es lo que yo planteo como distinto y luego lo cierto es que los propios que no se dicen que a veces están peor y que a veces cuando sufren bajas les duelen más por ejemplo lo que ha podido presionar Rusia después de Avdyska es mucho más lo que puedo presionar después de Namud y hay que ver lo que pasa en las próximas semanas y meses hay un deterioro de la situación imprimiana y eso te lo dice todo el mundo de cuanto a la cantidad de tropas materiales etc si miras la cantidad de bombardeos por ser los rusos es mucho más amplia y el coste de materiales sigue siendo muy alto para los rusos pero es eso porque son los que siguen avanzando siguen consiguiendo un terreno significativo a pesar de que sea muy poco a poco lo más probable es que si no cambia la situación si no llega un apoyo importante para Ucrania en los próximos meses tal pues en algún momento veamos algún colapso estilo el que tuvo Rusia en su momento en pop con muchos kilómetros cuadrados cambiando de manos pero todo se verá es una guerra larga una guerra larga ¿Creéis que algún gobierno europeo que mande tropas sobrevivirá a las siguientes elecciones? yo creo que depende mucho primero a qué gobierno nos refiramos porque yo creo que Polonia y los bálticos yo creo que sería una es una eso de enviar tropas a Ucrania yo creo que es una bueno una decisión pública que se vería bien otra cosa es por ejemplo Francia que teniendo en cuenta que Macron tiene hasta 2027 pues bueno ya habéis oído Jorge más o menos cuando ha puesto la ventana de la guerra yo opino que en Francia sí que habría más problemas de nivel internos bastante bastante mayores porque es una opinión que la cuestión de enviar tropas a Ucrania que no que no que no va a ser sostenida por la opinión pública ni por ningún partido de la oposición ya os lo informo pero bueno ya sabemos que el poder del presidente en Francia es importante y Macron yo creo que está más pensando en otra en su legado como líder europeo incluso francés que en la viabilidad de unas nuevas elecciones porque al final él no se podría presentar o sea que le daría le daría relativamente igual por así decirlo luego otra cuestión que podría bueno ser importante en ese aspecto es en qué condiciones se van a dar esas tropas es decir cuál es la misión cuál es la zona de despliegue cuál es la situación de Ucrania cuál ha sido la evolución del discurso hasta entonces creo que hay muchos matices en juego muchos ifs no se suele decir no eso depende de como para decir con certeza esto o esto otro va a pasar yo creo que está muy en el aire y bueno en relación con esto nos preguntaban antes he visto la pregunta en el momento que se la encuentro básicamente sobre no la encuentro pero bueno nos preguntaban sobre qué pasará si mueren tropas europeas y yo no espero que el hecho de que mueren tropas en Ucrania per sí vaya a ser más dramática la escalada por eso decirlo que el hecho de mandar tropas a Ucrania y aún así no creo que la cosa vaya muy lejos de primera solamente de que puede sonar escandaloso pero no creo que vaya a cambiar mucho por el hecho que mueran abiertamente tropas de países de Unión Europea en Ucrania cuando se ha tomado la decisión de enviarlos no creo que eso va a ser una escalada más grave que el propio hecho de haberla sí también depende en qué número que son muchos what ifs muchos condicionales como para ponernos a especular además quizás si se produce tal envío de tropas el contexto ha cambiado profundamente a nivel político en Europa o incluso a nivel geopolítico yo creo que ya hemos visto cómo cambia todo tan rápido en la guerra de Ucrania y en Europa quien no hubiera imaginado hace un año cuando se estaban discutiendo el envío de leopards de tanques que ya era una cuestión polémica por así decirlo que estaríamos discutiendo el envío de tropas occidentales a Ucrania por tanto ya veis cómo está la situación tampoco me sorprendería tanto te diré también Pablo ¿quién lo diría? nosotros nosotros lo planteamos poco después de que empezara la guerra que era una posibilidad que acabara pasando sí pero me refiero a nivel de discurso público sí a nivel de discurso público como digo ya mencionas los Leopard o incluso los aviones los cazas ya los F-16 era como un tema tabú incluso hasta hace no tanto y ahora que se está hablando de eso de enviar tropas y seguramente y está viendo que bueno que tampoco pasa nada de hecho hay muchos hay muchos analistas muchos políticos que están a favor de ello y no pasa nada quiere decir que no hay un se sigue hablando de ello tranquilamente igual que el del Realme Europeo y de la posibilidad de que Rusia invada el este de Europa etcétera y no pasa nada quiere decir también hay un testeo de los límites que yo creo que se pueden ir se van a intentar ir alcanzándose si hay ese objetivo pero bueno yo creo que sí al final es un yo creo que es un debate interesante no es interesante pero que hay demasiados condicionantes como para poder haber una digamos por tener datos clarificadores o claros sobre lo que vaya a pasar o no aparte de que bueno pues yo el futuro pues de momento no lo podemos vislumbrarlo bueno una cosa muy rápida que voy a contestar yo no si moriese por morir tropas de países de la OTAN en territorio no OTAN no se consideraría un escenario para la creación de artículo 5 no funcionase y continuando con lo que estábamos planteando en general nos estáis preguntando todos sobre lo mismo ¿por qué mandar tropas a Ucrania? ¿qué razón hay? ¿qué motiva a países europeos para mandar tropas a Ucrania? si quieres ahondarte un poco en esto Pablo ¿por qué? sí es una buena pregunta a ver la respuesta que yo creo que es la que hay por ejemplo que vamos a decir que es la que la que piensan los líderes franceses o Francia que yo creo que es el que está capacitando esta idea ellos afirman que eso se trata de una estrategia de ambigüedad estratégica que es decir no es que las no están anunciando que las vayan a enviar sino que el mensaje para Putin en este caso es que nosotros estamos dispuestos a llegar a lo necesario para ayudar a Ucrania que no vamos a permitir que Rusia pierda la guerra y por eso incluso estamos dispuestos a enviar tropas para evitar que Rusia gane la guerra ¿no? ¿sí? es que dijiste pierda primero por eso que gane la guerra que Rusia gane la guerra si eso perdón que evitar que Rusia gane la guerra perdón que me he liado con exactamente en ese sentido lo que está haciendo Francia en este caso o los franceses es poner sobre la cuestión de Ucrania como una cuestión existencial en el sentido de que si cae Ucrania el espacio de seguridad europeo va a verse completamente amenazado por Rusia por tanto en este en este contexto la decisión tiene que ser la de ayudar a Ucrania con todo lo posible cueste lo que cueste y pues lo que sea necesario para evitar que Rusia suponga una amenaza mayor para Europa ¿no? para la seguridad europea ¿qué se pone sobre la mesa? pues el envío de tropas digamos que es la solución no solamente para disuadir a Putin en el sentido de disuadir a Putin de digamos de conquistar Ucrania o de hacer de una derrota total ucraniana sino también de intentar disuadir de que para que a lo mejor Rusia se apreste a unas negociaciones en las que no digamos Ucrania no salga tan mal parado ¿no? y si no funciona la disuasión pues ya enviar las tropas porque se entiende en Francia que Rusia no digamos no sería capaz o no no tendría la voluntad de atacar a dichas tropas ¿no? que ejercerían ese bloqueo para evitar un avance ruso ¿no? digamos que eso es lo que piensan los franceses que es verdad que lo comparten por ejemplo los polacos y los bálticos aunque con una forma diferente pero digamos que el fondo es el mismo convertir a Ucrania en una cuestión existencial y por ello hay que digamos que para evitar que tengamos que luchar el día de mañana en Moldavia o incluso los bálticos pues ganar la guerra en Ucrania es necesario digamos que ese es el el marco y ese es el discurso por así decir que se maneja en París y en otras capitales europeas yo bueno lo veo un poco distinto ¿vale? hay varias cosas que tenemos que plantear para empezar enviar tropas en qué contexto y por cuál es el interés de que la guerra en Ucrania no son los dos grandes pilares de la pregunta por un lado ¿por qué se ha producido la guerra en Ucrania? no voy a meter ahora en eso porque ya nos quedan pocos minutos de desbloque así ahondar en este tema pero lo cierto es que en términos generales ha habido una dinámica de creciente confrontación con Rusia en la última década hemos andado en ese camino lo cierto es que si Rusia termina ganando en Ucrania y me parece siempre importante recordar esto si Ucrania está resistiendo ante Rusia si Rusia ha cometido graves errores en su beneficio estratégica sobre su Ucrania planteó mal la campaña del principio claramente pero Rusia ha aprendido eso Rusia ha cambiado su planteamiento y su enfoque de toda la campaña bélica si esto yo siempre quiero dejar claro si Ucrania no hubiera recibido todo el apoyo masivo de Occidente que ha recibido y que sigue recibiendo porque es importante puede que ya no estéis recibiendo esos paquetes de ayuda estadounidenses que por cierto se aprobó uno con esos otros beneficios que dijo el Pentágono que no se había pasado ese gran pacete de eso que en cualquier caso Ucrania no hubiera podido sostenerse su economía no se sostendría su ejército no tendría el equipo necesario más sin el apoyo de Occidente es importante eso porque siempre se habla no quiero en absoluto no es preciar la obra de las tropas ucranianas o el deseo de defender su país pero en torno a métodos y capacidades de entrenamiento Occidente ha aportado el grueso de lo que permite ocrania resistencia y esto también nos lleva al punto de como ya hemos aportado esto hay que seguir aportando porque poco a poco gracias a esa erosión y gracias también a los límites de nuestra capacidad de producción industrial y a los problemas políticos estadounidenses son problemas internos ha ido cogiendo una carrerilla en la posición de superioridad que poco a poco a veces está haciendo más daño a Ucrania y continúa manteniendo esa presión de ganar territorios que podría llevar como hemos dicho antes un tipo de colapso en el frente en el momento que provoque un gran cambio en el frente teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta todo lo invertido hasta ahora teniendo en cuenta las orígenes del conflicto y otras cuantas cuestiones es evidente que la Unión Europea ha sido hace tiempo que sobre todo la Unión Europea que Ucrania es una parte fundamental de una lucha por la hegemonía del continente y que preservar lo mayor posible de Ucrania es fundamental para ese interés hegemónico de la Unión Europea y esto implica que se va a tener que tomar más y más medidas para tratar de hacer que la pérdida sea lo menor posible esto nos lleva a plantear el envío de tropas y en qué condiciones puede ser es algo que también hay que mencionar ¿no? ¿por qué? ¿qué posibles escenarios hay de envío de tropas? tenemos el escenario de enviarla para posiciones de retaguardia para mandar para que los uterrinos tengan más tropas que mandar al frente mandarlo a las fronteras de Contrasnistria y Bielorrusia y quizá en trozos de Rusia para evitar la apertura de nuevos frentes esas serían las opciones más suaves por decir las que tienen como objetivo liberar tropas ucranianas que sean en otras partes del país para que puedan dirigirse al frente y luego está la opción de tratar de delimitar de algún modo el máximo avance que pueda tener Rusia esta es la idea detrás de mandar tropas a Odessa el tratar de decirle a Rusia hasta aquí marcar una línea sobre el terreno ya sea en Nieper ya sea el Odessa ya sea pueden ser muchas opciones y luego la tercera opción más drástica que puede tomar en distintas etapas es la de mandar tropas para combatir sea tropas o para operar ciertos sistemas como puedan ser antiaéreos y demás o directamente el caso más extremo de todos que sería mandar unidades militares completas para combatir contra los rusos yo creo que este es el menos probable desde luego ahora así que veremos alguno de los otros pero hay que entender que todo hay capas y niveles y mandatos y posibilidades por el terreno es algo que tenemos que tener en cuenta sí yo 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 bueno lo que Jorge yo creo que la diferencia con lo que he dicho yo es más o menos una estrategia de bloque hegemónico y de también también una cosa que yo creo que no he comentado y yo creo que también es importante es de que también lo dice sobre todo Macron es la cuestión de la credibilidad y además es una cuestión que creo que hemos comentado ya varias veces aquí que es no se puede ya dejar caer a Ucrania porque hemos puesto demasiado en Ucrania hemos apostado tanto por Ucrania que sería una una derrota geopolítica demasiado grande que cayese yo creo que también es una de las de las cuestiones más también de las razones importantes que hay de ese continuo suministro a Ucrania y de y del aumento de la ayuda ¿no? Pues es un tema que es de eso que tenemos de fondo y que es importante en todo este aspecto y a ver ¿qué más preguntas nos estáis haciendo? Muchísimas Vale si países como Polonia quieren intervenir ¿por qué no ¿por qué no envían tropas ya? ¿qué es pena? A ver lo primero que quiero recordar una vez más es asesores militares y voluntarios con más o menos voluntarios ya hay en Ucrania ¿vale? ya se han enviado el problema es que el envío de fuerzas se intenta hacer de manera coordinada para evitar represalias principalmente y para asegurar su efectividad ¿vale? son dos cuestiones clave y por otro lado está el hecho de que Polonia por ejemplo tiene problemas políticos internos a este respecto vemos en la cuestión del grano polaco ¿no? de todo ese sector de agricultura que se opone radicalmente la entrada del gran ucraniano y que tiene una relación muy hostil para con Ucrania o sea siempre hay elementos políticos que complican ciertas decisiones y se pueden llegar a tomar además yo creo que hay etapas las cosas no se pueden hacer de repente yo creo no no lo veo si las instaladas van por fases si quiere decir que no se pueden hay cosas que hacerlas con midiendo sobre también midiendo porque las consecuencias de no medir algo de este tipo incontrolablemente pues pueden ser negativas y eso también yo creo que lo tienen en cuenta los europeos bueno ahí a vamos Gracias por ver el video.